No confíes más en las encuestas. Esta frase me la dijo hace muy pocos días una de las voces más representativas de las consultoras de Mendoza. Una de las personas a las que podemos poner en el top 5 de los encuestadores de la provincia. De los más confiables, de los de más trayectoria. Y a la que sin embargo le pareció oportuno decirme, cuando yo le consultaba para tener datos, para escribir en el diario, para contar acá en Séptimo Día, basta, no confíes más en los números que se están arrojando abiertamente. Por supuesto que esto a mí me dejó de una pieza, no solamente por lo que implica perder el elemento encuesta a la hora de crear nuestros radares, nuestros tejidos de información y de análisis. Me dejó de una pieza sobre todo, ¿por quién me estaba diciendo eso? Una persona imbuida en ese mundo, una persona de reconocimiento sobre los pormenores de las encuestas en Mendoza y una persona, y este dato para mí es central en cualquier actividad humana, muy probablemente apasionada por la acción de encuestar, por la vida del encuestador. Y sin embargo me decía, o son mentira o cometen tantos errores que no son representativas. Este detalle lleva rápidamente a pensar en lo que viene pasando en los últimos días. Lleva a pensar, por ejemplo, en Luis Petri, sentado acá mismo en Séptimo Día el miércoles pasado, pegándole durísimo a algunas encuestadoras, incluso valor en Petri ese día, con nombres y apellidos. Ese día criticó a Reale de Alatorre y a Subán Córdoba. Petri, recordemos, su caso fue el no leído buen momento y la no leída buena performance que iba a hacer en la paso del 11 de junio. Me retrotrae también al propio Alfredo Cornejo, que ayer mismo, el martes, dijo, ojo que las encuestas no son un oráculo. Las relativizó, las corrió a un margen de los recortes de la realidad que hay que mirar acá en Mendoza. Y hoy vamos a tener, después de Sergio Massa, que te vamos recordando, lo vamos a entrevistar en minutos nada más, después de Sergio Massa, a Omar Parisi, cuya fórmula con Lucas Hilaro también dice, che, eso nosotros no le damos bola a las encuestas. Se ha acelerado en los últimos días en Mendoza y en su política un raíz de declaraciones y de discursos anti-encuestadores. Por supuesto que es un fenómeno al que hay que recontra mirar. Ahora, las vedettes de todo año electoral están sufriendo un descascaramiento prematuro, fuerte, rápido, con mucha fuerza y con mucha potencia. Y lamentablemente, esto no solo implica que pierdan efectividad y tampoco implica solamente que pierdan prestigio las encuestas como institución. implica que están perdiendo tacto en la superficie de la realidad sobre la cual hablan y de la comunidad a la cual le hablan sobre lo que están leyendo. ¿Qué les está pasando a las encuestas? Bueno, básicamente que están contaminadas. Básicamente que están contaminadas por dos factores. Primero, por sus excesivos errores, por este margen de equivocaciones más amplio que el ya conocido y más amplio quizás que el tolerable. Y en segundo término, y esto es más importante, las encuestas están contaminadas por la política. Hay una creencia de que la política es la que está detrás de casi todos los números que vemos. Hay una creencia de que detrás de las cifras que se dan a conocer, las encuestas están siendo manejadas por detrás como con hilos, como si fueran marionetas, por dirigentes. En otras palabras, que están corrompidas por la clase dirigencial, como la clase dirigencial de la Argentina ha corrompido tantas, pero tantas, pero tantas instituciones. Es decir, en la creencia popular las encuestas se han transformado en un blef, en algo que fue comprado por dirigentes con su plata, que casi siempre es tu plata, para transformarlas de una herramienta valiosa y noble en un mero instrumento de propaganda política. ¿Nos consta que esté pasando esto? A mí particularmente no. Pero una creencia vale tanto como una certeza y en una gran masa de gente. Aquí en la provincia está pasando eso. Lo viví hace horas en Twitter. Y si ahora voy a sentarme con mis compañeros de programa, probablemente me digan, y sí, yo creo que por lo menos algunas, una buena cantidad de encuestas están tocaditas. Están tocaditas por quienes las piden. Ahora, esa falta de credibilidad, y me quedo con esto de quienes las piden, es también intrínseca a las encuestas, es propia de ellas. Por la ley 23.298, y le pregunto a la producción si tenemos la imagen para poner, la ley que crea las PASO, las encuestadoras tienen que decir, las que están registradas y quieren difundir sus datos, tienen que decir quién las contrata y cuánto les pagaron para hacer. Si podemos, vamos a poner un gráfico en pantalla que habla de cuántas encuestas, o mejor dicho, cuántas encuestadoras exactamente dijeron quiénes las estaban contratando. En las últimas PASO del 2021. Fueron el 83% las que no dijeron quién las contrataba. Solamente el 17% de las registradas, en las últimas PASO nacionales, dijeron, sí, a mí me pagó este, por eso difundí mis datos. Pagó este partido político, me puede haber pagado una empresa. El otro 83% no lo dijo. Entonces, ¿qué pasa desde adentro? O efectivamente encarnan un contubernio con la clase política o efectivamente no tienen ganas de salir a demostrar que no son, que no encarnan un contubernio con esa clase política. Después el punto de decir cuánto cobran me parece improcedente o por lo menos no necesario. No hace a la discusión saber cuánto cobra cada encuestadora. Por último, cierro con un dato central de este derrotero que vienen sufriendo las consultoras y sus productos y sus frutos. Y son los indecisos. Sería muy injusto dejar afuera de este análisis a los indecisos, en primer lugar, por la incidencia que están teniendo en 2023 y en segundo, por la incidencia que tienen en esta elección, en la Mendocina. Los indecisos son esas personas que o porque están calientes, enojados con la política, como muchos, o simplemente porque no tienen a alguien que les termine de gustar, no han definido un referente para la votación. El problema con los indecisos es que un buen día sí se definen. Y casi siempre es el último domingo, cuando ya están en el cuarto oscuro y con el sobre en la mano. Es decir, cuando ya es demasiado tarde para quedar registrados en los charts. A las encuestadoras hay que darles ese voto. A las encuestadoras hay que tomarlas con ese atenuante. Los indecisos son cada vez más y siguen siendo, aún para ellas, indecifrables. Para recomponer esta triangulación rota entre encuestadoras, política y nosotros, ciudadanía, hay que hacer al menos dos cosas. Primero, esto que hicimos, un sinceramiento de qué es lo que está pasando. Incluso con los errores que pueden ser nuestros del periodismo político también. Y segundo, entender por qué son importantes las encuestas. ¿Por qué? Porque deciden elecciones, efectivamente. Están altamente vinculadas con la opinión pública. Y en una elección como esta, en la que se vota mucho para que no gane tal, es decir, yo voto para que pierda uno, no para que gane el mío, se busca mucho el voto útil. Y el voto útil, en gran medida, está determinado por lo que dicen las encuestas, porque después se recoge en el periodismo y porque después termina decantando, precisamente, en la opinión pública. Esta columna, básicamente, está dedicada a eso. A eso, bienvenido. A ciertos errores y a encontrar el porqué, incluso con la autocrítica que le toca a nuestro lugar como comunicadores. ¿Por qué? Porque es una buena herramienta que sería una lástima perder y a la cual le cabería también como una lástima que quede en el olvido o por demasiados errores o por omisiones o por, tal vez, quizás, o no cero.